Bueno pues Arturo Rocky inicia hace 15 años ya trabajando profesionalmente, inicié como todos trabajando en cantinas, en bares, en fiestas, recorriendo la playa aquí en Mazatlán se me da la oportunidad después de entrar ya a grupos formales y el salto yo creo que más grande de mi carrera lo hice con la incontenible banda Castilleros que todos ustedes conocen estuve algunos años como cantante y ya posteriormente hace cuatro años inicio mi carrera como solista bendito sea Dios, aquí andamos picando piedra, andamos dándole muy duro no ha sido nada fácil sobre todo para nosotros que somos independientes pero el apoyo de la gente es lo más importante, es lo que nos está abriendo las puertas y de verdad que estoy bien contento, bien agradecido me siento con mucha gana de seguir echándole para adelante y de que mi música pueda llegar a cada rincón en donde se pueda de verdad que para nosotros que nos dedicamos completamente a la música es algo bien bonito, muy difícil, pero la recompensa cuando pisamos cada escenario cada estado, cada ciudad es muy grande la verdad bueno pues recientemente estrenamos el nuevo video de la canción de Para Mi Viejo un video oficial ya con grabado de estudio la verdad que yo creo que es la canción a la que le estoy y le estaré eternamente agradecido porque me ha dado la oportunidad de expandir mi música a lo que ha sido toda la República Mexicana, a lo que ha sido Estados Unidos, El Salvador, Guatemala de verdad que es un tema que para mí es muy especial porque yo lo grabé pensando en mi papá cuando lo perdí pero después a la gente le gustó y me acuerdo que cuando lo subimos se sube el video y como a la hora realmente empieza a agarrar muchas reproducciones y muchas reproducciones, a las dos horas llevábamos 300 mil reproducciones y así se fue, se fue yendo, se fue yendo, ahorita lleva más de 5 millones en mi canal y en las otras páginas que lo han subido lleva 6, 7 millones entonces es un tema que gracias a Dios ya se colocó, ya la gente lo está escuchando y es la que nos ha dado trabajo, entonces yo creo que es de los temas que más agradecido estoy y que le tengo mucha, 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 mucha estima y sobre todo yo creo que ha sido como que el ícono de mi carrera como solista de su compa Arturo Rock y su banda bueno pues el tema que ahorita sigue, como bien lo comentas es un tema que va a estar a dueto con mi compa Carlos Arabia escrito por mi compa Chente Pérez de los Reyes de la Sierra que también va a grabar con nosotros es un tema que habla sobre el maltrato de la mujer este, aún no nos dice el título, pero ya estamos grabándola entonces, este, ya, ya no tarda en salir ya, yo creo que algún mes, mes y medio ya con todo el video este, pero vamos a tratar de hacer conciencia con este tema para todas las mujeres y que con este tema sepan que no están solas que habemos muchas personas que queremos verlas bien que no queremos más violencia para ellas y Dios quiera podamos llegar a donde queremos llegar con este tema que es hacer conciencia, que la gente haga conciencia de lo que está pasando con el maltrato yo creo que el maltrato de la mujer no se ha acabado este, sigue y ha sido como que una constante y realmente a nosotros yo te puedo hablar por mi que si me duelen este tipo de cosas pero la gente de alguna manera tiene que entender y tratar de no generar más violencia por eso quisimos, pues, con las armas que nosotros tenemos que es cantar queremos, este, llegar a todas las personas que sufren la violencia que denuncien y a los que violentan a las mujeres pues que traten de no hacerlo o sea, que son cosas que no deben pasar tanto mujeres como hombres pero pues en este caso la canción es para va dirigida a la mujer este, pero pues Dios quiera esto se acabe este, con esta canción vamos a levantar la voz vamos a decirles a todas ellas que no están solas como lo dije y que pues nosotros tienen tienen gente que piensa como ellas y que no queremos violencia con este tema del coronavirus la verdad que nos está afectando mucho la industria porque nosotros vivimos de los bailes vivimos de estar entre la gente vivimos de apoyarnos entre la gente de abrazarlos de saludarlos de fechar las manos y realmente ha sido muy difícil porque tenemos ya un mes que no podemos hacerlo pero realmente confío en Dios en que todo esto pase en que todo esto pronto pueda pueda acabar y volvernos a la normalidad ojalá sea muy pronto y que le echen muchas ganas entre todos que sigamos las recomendaciones que tratemos de cuidarnos para que en el momento en que todo esto termine podamos volver a vernos y estar todos juntos otra vez y que pues desgraciadamente ya no haya más muertes les mando un saludo bien afectuoso de todo corazón gracias viejón compa por la invitación por tomarnos en cuenta y esperemos que esta entrevista les guste y estamos ahí en las redes sociales que son Arturo Roca Oficial en Facebook Arturo Roca 23 en Instagram y estamos por hacerlo en el aire ahora soy Arturo Roca Oficial y es un departamento que se va desde Montescan López Arturo Roca Oficial